Ya, está grabando, silencio Se viene la final para Yunes Apertura 2014 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 Lo hubiera recibido afuera Y sacaban ellos Con el pie adentro Ah, es penal 22, están en 22 No pasa tan mal 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 Sí, ni tres Minuto de cinco Del partido Conversión Un poco desprelijo El partido Siete a cero Arriba Sultanes ¿Ves? Este hombre debería aprovechar ¿Qué le pasó a esto? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más, mi hijo? ¿Qué más, parce? No encontré nada Ah, maldito inútil Tengo un poco desprende en la mano Tengo que me cae con la mano Inútil Inútil Sentate, no pudiste ni con el tío Ahora tampoco con las cervezas No, 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 no No encontré nadie Llegó todo pesquiao No, no, no Pensé que me dejaste Estaba allá Patientes Ya no, no 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 Se le da a todo el mundo Yo lo que no entiendo es por qué decía 70 minutos ahora decís que 45 ¡Es una roja! 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 Uy, no ¡es una roja! ¡es una roja! ¡es una roja! Pongan el 6 controles, hay 5 huecos Lo tengo Ayer, William Está manigando el chuto Está echando el en el chuto Yo creo que lo hacen porque corran mucho La plancha No, niño No, no, no No, no No, no 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 Indio, balón Suena roja Bien Ya hay un año Nosotros vamos allá ¿Tenía novia que viene a mirar? ¿Tenía en el colegio? Sí No, 4 de los 5 días de la semana Tiene que hacer tareas Tiene que hacer un amigo El amigo El amigo, ¿no? Tenía novia que viene y quedaba con el amigo Ojo con los comentarios estúpidos que quedan grabados Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Bien Por lo menos lo desconcentra un totazo No, no Aquí te sacan amarillas No, no, no No, no Ustedes son tus tiras No, no, no No, no No, no No, no 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 1, 2, 3, 4, 5 ¡Quiero registrado! ¿Veis sombra? ¿Sombra así juega o no? ¿Está jugando? Parece que está allá al otro lado. ¿Se alcanza a ver esa venda? ¿Se alcanza a ver esa venda? ¿Qué fue? Pero eso se hace cuando uno está ganando por mucho. O está perdiendo por poco. Ataquen, ataquen y jueguen. Si tiene el balón, ¿para qué la va a regalar así? Sí. Oigan, por acá pues, porque queda algo bien grabado. ¡Aplausos! 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 ¿Qué pasó? ¡Aplausos! 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 Pero primero fue no con rojo, ¿no? Es como el empujo, ¿no? Es que ya entrenó lo que tienen que entrenar de los jugadores, ¿no? Pero ahí siempre es así. Lo que hace es desconcentrar a los jugadores. Supuestamente es que lo giró, pero tienen que bloquearlo. ¿Qué pasó ahí, ve? Puta disqui, huevón. Voy, cué, puta, huevón. ¿Qué pasó ahora que hizo disqui? ¿Qué pasa ahora que hizo disqui? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Vale? Disculpenlo. ¿Vale? Con el otro pincón. ¿Vale? ¿Vale? ¿No se hace? ¿Vale? ¿No? 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 Están desconcentrados, tienen que aprovechar su manejo, juegan con más cabeza fría y ya los juegan. La robaron, pero no puedo ver qué pasó, me toca verlo mañana. ¡Eso es, señores! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! Por ahí mismo lo digo ahí no hay nada. que es esa moda? como es que van a empujar allá arriba como si estuvieran rastrillando yo en el mío yo sultanes uno hasta la setenta chale palos palos no pasa nada sultanes con toda que hubo Camilo? vamos a hablar Camilo ahí como de la anachiti Sousa Sousa excuse me man Venga ¡Venga ¡Venga! ¡Venga! Otros palos, otros palos ¡Yo, Camilo! ¡Puedes poner esto para adentro! ¡Vivo, hasta la de 30, pues! ¡Vo hasta la tercera! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay, ellos no se han dado cuenta! no le digo a dentro huevo, que encuadra donde esta chiti huevo a lo bien no, no fui bien, no fui bien, yo lo traer a lo bien yo lo traer conductor elegido voy a traer 20 y no, me toman un brinco yo al bien me guardo las 5 luces y me tomo 2 de 1 de 2 Vamos la ejecución elegida vierga la ejecución opposing